Si bien el régimen cambió, poco más lo hizo. Mi gente todavía sufría en silencio, ignorada por el resto del mundo exterior. Aunque ahora sabía el secreto de la Emperatriz Melina, ella también sufría de Tarkat. Si alguien iba a ayudar, sería ella. Pero ¿cómo conseguir una audiencia? ¡Sysod! Era el nuevo emisario de la Emperatriz con los aterranos. Le pedí que nos presentara. A costa de grandes riesgos personales, aceptó. Y como lo había solicitado, la Emperatriz se mostró dispuesta a reunirse y lo que era aún mejor, visitaría la colonia. Quedó estupefacta al ver la vida que llevábamos. Actuó rápido para brindarnos cuidado y bienestar. Gracias a la Emperatriz y a Sysod, los Tarkatranos ya no somos parias. Hasta que podamos curar nuestra enfermedad, ¡eso basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!